Se ve horrible No, de acá, mirá Horrible se ve No tenemos arreglo, Elena Elena Son muy feos Es que se ve re mal Una que sepan Que es loco Yo soy mala para el de Cantaba En tu papel de ingenuo Tú te luces de verdad Yo cantaba en tu papel de ingenuo Tu peluza de verdad Es tu papel de ingenuo Tu peluza de verdad Es tu papel de ingenuo Tu peluza de verdad Yo cantaba Jack el amor de música ligera Jack el amor 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 Конечно Jack el amor Jack es el amor Jack es el amor 새 Y nunca solté las trampas del amor Ya que el amor es música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más Ahí venía, ahí venía Eso me gusta ¿Cómo que dice la palabra? No, ¿le enviaré? Ah bueno Cenizas de rosas Y quenzuela Un roce secreto No, no, no Es el brillo Ya quedamos No fue No, no, no No, no, no No, no, no Gracias.